... Sobre estas tierras hubo mucha discusión que ya se dio la comunidad del barrio de La Boca sobre cuál era la finalidad que optaba para estas tierras. En su momento hubo un proyecto habitacional que fue el de Casa Amarilla, la Asociación Civil Casa Amarilla, para hacer la construcción de 1.400 viviendas. Ahí el barrio se dio como una gran discusión sobre cuál era el sentido que tenían que tener estas tierras y en esa discusión algunos creíamos que tenían que construirse las viviendas y otros creían que tenía que ser espacio público y verde en el marco de la Ley 2240 que es la Declaración de Emergencia Ambiental y Urbanística del Barrio. Ante estas dos cuestiones de emergencia real que transita nuestro barrio que son tanto la emergencia ambiental y urbanística como la emergencia habitacional en la comunidad se dio esa gran discusión. La realidad es que terminó primando o ganando en esa disputa la idea de que era necesario mantener estas tierras como espacio verde público para uso común de los vecinos. En el año 2014, Moscariel, utilizando su banca como legislador porteño y en su condición de vicepresidente del club, Boca Juniors presenta un proyecto de rezonificación y ese es el primer gran alerta que tenemos todos los vecinos sobre que estas intencionalidades de Angelici van tomando forma y van transformándose en cuestiones concretas. Ahí todos los vecinos, organizaciones, instituciones nos movilizamos comprendiendo que esto respondía al primer punto que planteaba Angelici en su plataforma de campaña que eran los cinco puntos para construir el estadio modelo. El primero era rezonificar. La realidad es que un tiempo después y nosotros ya sabiendo que este proyecto estaba presentado en el Ministerio de Desarrollo Económico para ser evaluado nos presentamos en distintas oportunidades ante el jefe de gobierno cada vez que podíamos para pedirles que retiraran el proyecto y cada vez que nosotros llevábamos adelante esta acción el jefe de gobierno literalmente nos mentía y nos decía que no había ningún proyecto para vender estas tierras públicas. Unos meses después se estaba presentando esta licitación, se estaba presentando el club como único oferente en una licitación hecha absolutamente a medida y obviando un detalle importantísimo que es el artículo 85 de la Constitución de la Ciudad. Nosotros entendemos que no habría ninguna otra posibilidad más que cumplir con la ley, más que ajustarse a derecho, respetar la institucionalidad, respetar la Constitución, respetarnos a todos los contribuyentes y vecinos del barrio de La Boca y llevar adelante la construcción de un parque público con todas las garantías y necesidades que tiene el barrio de La Boca hoy.